Ascendencia ilustre de una persona. Clase o condición de una cosa. Se denomina linaje a la estructura de relaciones que se establecen entre diferentes miembros de una familia a través del tiempo y que los vuelven parientes dentro de ese grupo, compartiendo a nivel biológico un antepasado común así como también un número variado de tradiciones y costumbres a nivel cultural. El linaje ha sido especialmente importante tanto en la antigüedad como en la Edad Media y en la Edad Moderna hasta los tiempos de la Revolución Francesa, momento en el cual la descendencia dejó de tener importancia social frente a los logros individuales de cada persona. El término linaje tiene que ver con la idea de línea y de continuación de una línea familiar por siglos. A lo largo de gran parte de la historia de la humanidad, el ser humano ha establecido jerarquías y diferencias sociales a partir de estos vínculos de linaje que suponían superioridad o privilegios. Si bien todos los individuos cuentan con una línea de ascendencia diagonal descendencia conocida como linaje, no eran más que los nobles o los sectores tradicionalmente encumbrados aquellos que podían hacer gala de sus vínculos familiares. Tales sociedades basaban su respeto, riqueza y poder en estos elementos para acceder a los cargos políticos de mayor importancia. Es por esto que para tales sectores sociales, para los funcionarios y para los gobernantes era de vital importancia contar con un linaje que los asegurara en su lugar por mucho tiempo, incluso hasta por siglos en el caso de que siguiera la herencia familiar. En este sentido, muchos linajes podían ser inventados y falsificados de acuerdo a las necesidades de quien gobernara, creándose familiares y antepasados inexistentes. Por lo general, el linaje o pertenencia a un grupo familiar era representado con ciertos símbolos y elementos que lo diferenciaban del de otras familias. Esto se hacía visible en escudos, símbolos que se reproducían en las vestimentas, en adornos, en formas de comportamiento o tradiciones específicas que se mantenían a lo largo del tiempo y que formaban todo un complejo sistema de representaciones familiares.